Bueno, miren que el estiramiento en barra no solamente es para bailarinas. Acá tenemos a Consuelo y a Jime. Muy bien. Esta barra es alta. Y se ha logrado... Voy largo, largo, largo. Muy bien. Y regreso. Y van. Largo, largo. Bien, Consuelo. Una más. Y vamos al lado. Largo, largo, largo. Ok, ahora vamos a tratar de sacar la pierna por encima. Arriba. Eso, Jime. Vamos. Muy bien.